Hola, hola, René. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estoy tranquilo. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo sube el finde? Ah, qué tranquilo. También tranquilo. Excelente. 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 Hola, Rolando. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien. Mira acá. Ya listo. Si usted, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Por acá. Presente. Excelente. Gracias por acompañarnos. Ok. Hola, Mónica. Bienvenida. Buenas noches. Hola, Mónica. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Ya voy a activar la cámara. Ah, ok. Perfecto. Hola, Nancy. También bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Pues muy bien. Gracias a Dios. Mire. Excelente. Nice. Nice. Vamos a ver. Voy a empezar a marcar asistencia. Antes que se me olvide. Tenemos acá a René, a Nancy. Tenemos a Mónica también. Tenemos a Rolando. Hola, Miguel. Bienvenido. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Excelente. ¿Qué tal el fin de semana? ¿De cansar? Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, Paulina. Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. A empezar de nuevo con ánimo. Excelente. Esa es la actitud. Gracias por acompañarnos. Hello, Raquel. Hola, hola. Bienvenida. Raquel Noemi. Raquel Noemi. Hola, Lenny. Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y usted? Bien, mira acá. Ya listos. Listos para empezar. Ya entre tres minutitos iniciamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal? Mira aquí. Ya listos para iniciar. Qué bueno. Ya dentro de un minutito iniciamos, chicos. Solo vamos a darle tiempo a nuestros compañeros que terminen de ingresar. Y vamos a dar inicio. Vamos a dar en sentido. Vamos a dar en sentido. Vamos a dar en sentido. Buenas noches Hola, hola Nelson, buenas noches, bienvenido Buenas noches Hola, hola, buenas noches José Alfredo también, por ahí yo lo vi Acá estoy marcando la asistencia Hola, Walter, bienvenido también Hola, buenas noches Buenas noches Norma también, bienvenida Norma, por ahí la veo Gracias, buenas noches Buenas noches Vamos a ver, aquí más No ha notado por acá, Natalia Sánchez, bienvenida Natalia Buenas noches, gracias Vamos a ver Estefanny Lisset, ya la había marcado, ¿verdad? Bienvenida Telma también, bienvenida Telma, bienvenida Hola, buenas noches Hola, hola Vamos a ver Vamos a ver Roxana Melisa, bienvenida Roxana Melisa, bienvenida Roxana Hola, gracias Buenas noches Bueno, creo que ya Por ahí lo voy marcando casi a todos Bienvenidos Acá estoy viendo nada más un par de nombres Sarai también, bienvenida Sarai Buenas noches Hola, buenas noches, bienvenida Gracias Gracias Rosemary también, bienvenida Rosemary Ahorita la acabo de ver Hola Hola, buenas noches Hola, buenas noches Un poquito tarde porque estaba en clases de la U Pero ya en cuanto pueda prendo la cámara Ah, ok, perfecto Gracias Gracias Roxana Elizabeth, bienvenida también Ok, chicos Perfecto Muchas gracias a todos por estar acá Bienvenidos nuevamente Ya estamos en una semana nueva Y vamos a seguir con nuestro viaje Ok, de aprender inglés Ok, bienvenidos a todos Miguel Ángel, bienvenido Ahorita acabo de marcar su asistencia Bienvenido Buenas noches, gracias Hola, hola, buenas noches Así que nuevamente les damos la bienvenida Y les damos las gracias por confiar en nosotros Y por seguir acá, verdad Siguiendo aprendiendo inglés El día de ahora vamos a tratar de finalizar La sección número 2, ok La sección número 1 ya la abarcamos Como les decía ahí en el grupo de WhatsApp Estoy muy feliz de ver que la mayoría ha avanzado bastante, bastante Hay un par por ahí que se nos van quedando con la sección número 1 Pero acuérdense que aún tenemos tiempo, verdad Sin embargo Lo más recomendable sería que al finalizar esta semana El día jueves Nosotros lleguemos hasta al final de la sección número 3, ok Así que ese va a ser nuestro objetivo Si puede ir avanzando en las secciones número 2 y número 3 No tengan ninguna pena Adelante, ok La idea es que logremos terminar la plataforma a tiempo, ok Así que usted dele sin ningún problema Sin ningún miedo Si en algún momento usted necesita ayuda con alguna parte Le toma captura y con gusto le apoyamos, ok Será ahí, bienvenida Será ahí Por ahí la veo ya también Dígame, Rosana Tenía una pregunta Bien, ¿qué pasó? Sí, sí sé que todavía Sigo teniendo el mismo problema con lo de la plataforma Yo hice lo que sale en el video que mandaron Y toda la cosa Y me cae un correo electrónico Confirmándome que mi cuenta ya está registrada Pero cuando intento meterme no me deja Y de tanto intentar pues me bloquea de nuevo Y me dice que tengo que esperar Va, Roxana Lo que podemos hacer es que al finalizar la clase Me manda su correo electrónico Y su nombre completo Para poderla referir con soporte técnico Para ver qué se puede hacer Porque sí es bastante necesario Que estemos trabajando en la plataforma Sin embargo no hemos avanzado mucho Pero sí sería bueno que revisemos esa parte Entonces al finalizar la clase Me manda su correo Y vemos cómo le pueden ayudar Porque como les repito yo no tengo acceso a esas partes ¿Verdad? Entonces se me hace un poco difícil Poder ayudarle desde acá Pero en lo que pueda con gusto le ayudo ¿Ok? Así que después de la clase me manda su Su correo electrónico Su nombre completo Perdón Para referirla con otro soporte técnico ¿Ok? Así que no se preocupen Así que no sé si alguien más Ha tenido problemas con la plataforma O en alguna sección En la que estamos trabajando De hecho ahora vamos a ver bastantes secciones De la Como he dicho Bastantes partes de la sección número 2 ¿Ok? Para que podamos ir avanzando ¿Ok? Y nos va quedando nada más Una cosita por ahí Y ya con eso pasamos a la sección número 3 Pero no sé si alguien tiene alguna duda Hasta ahorita Creo que todos pudieron completar La sección número 1 Bueno la mayoría la pudo completar al 100% Eso Me alegró bastante De ver que lo completamos al 100% ¿Ok? Y como les repito Al final de esta semana Vamos a tratar de finalizar Bueno vamos Tenemos que finalizar Las tres secciones Y vamos a llegar al primer examen ¿Ok? Ya que esta es la segunda semana Por lo tanto Ya nos toca hacer examen Nos toca hacer un examen Al finalizar esta semana Y la última semana ¿Ok? La semana número 4 El examen ya está en plataforma ¿Ok? El examen no se lo van a mandar por correo Ni nada por el estilo Sino que ahí mismo está en la plataforma Después de la última Del último ejercicio De la sección número 3 Hay una parte que dice Mid-term ¿Ok? Mid-term Que de hecho Lo vamos a explorar un poquito El día jueves ¿Ok? Sin embargo Si usted quiere adelantarlo desde ya No hay ningún problema Recuerde que el examen Y todos los ejercicios Tienen esa posibilidad De que usted puede repetirlos ¿Ok? Hasta poder lograr un 100% En cada uno de ellos Podemos ahí andar saltando De sección en sección De ejercicio en ejercicio Y no va a haber ningún problema ¿Ok? La idea es que usted se atreva Y que se lance ¿Verdad? A querer aprender Y querer Querer completar cada uno De esos ejercicios Así que los invito Así que los invito A que puedan ingresar ¿Ok? Por acá me mandaron un mensaje Permítanme ¿Ok? Ok Norman No se preocupe Gracias por informarme ¿Ok? Entonces Sí Eso ¿Verdad? Que tratemos de intentar Tratemos de avanzar Lo más que podamos Para que no se nos vayan Acumulando los ejercicios ¿Ok? Porque de lo contrario Si no hemos terminado Ni siquiera La primera sección Al final de la semana Vamos a tener que hacer todo Y nada más Para que sepan Nosotros cada sábado Mandamos notas ¿Ok? Por lo tanto Los ejercicios Y las notas Que ustedes ya tienen Ya han sido reportadas Pero eso no quiere decir Que no puede seguir haciendo Si en caso Usted le hace falta ¿Ok? Como repito Usted siempre puede regresar Y reintentar los ejercicios Y mejorar la nota Que ya tiene ¿Ok? Según ejercicio por ahí Usted ya intentó 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 Y no le sale bien Pues le toma captura Y me lo manda Y yo con gusto Le guío ¿Ok? Así que no se preocupe Por esa parte ¿Ok? Así que bienvenidos nuevamente Vamos a ver Vamos a hacer un repaso De acá De algunos objetos De los que estuvimos hablando En la clase pasada ¿Ok? Así que Por acá Ya le di vuelta a la casa Y tengo acá un par de cosas Por acá Que quiero enseñarles Para ver si nos acordamos De el nombre De estos objetos ¿Ok? Por ejemplo How do you say this In English? How do you say this In English? Ajá Cell phone Cell phone Cell phone Ok Sí Lo que nos gusta todo ¿Verdad? What about this? How do you say this In English? Pen 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 Ajá Pen Excellent How do you say this In English Documents Wallet Wallet Ok Excellent Ajá Y por ahí Alguien ya me dijo Algo por ahí ¿Cómo se llamaba esto? Documents Documents Ajá Documents ¿Verdad? Tenemos bastante documentos Dentro de La cartera Normalmente a este le decimos ID Ok ID Ajá Ajá Es un Es un Es un Diminutivo de Identificación En inglés Identification Ok Pero en inglés Se le dice ID Ok ID Más fácil Ok ID Vamos a ver ¿Cómo decimos esto? Mask It's a mask Ok Mask Ok It's a mask Excellent Por ahí escuché Que alguien me dijo La oración completa Excelente ¿Cómo se dice esto? ¿Quién sabe? Wow Es una piedra Es una piedra Ajá It's a stone Podemos decirle stone Pero hay una forma Muy similar a español Ajá Rock Rock Excellent Ajá Rock Ajá Así como el rock and roll Ok Rock Ajá Que sería una piedra Ok Ahí la fuerza Ahí salía al jardín A traer uno Entonces Vamos a ver Eh How do you say this in English? Ajá This is a cookie A cookie Chocolate Ah A chocolate cookie Excellent Ok A cookie Nice Ya ven que me fui a traer toda la cocina El jardín Ok How do you say this in English? Money 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 Ok It is money It's a dollar Ajá It's a dollar Excellent Ajá It is a dollar Ok Nice Ajá Eh Quiero ver Eso se dice también muy similar al español Ok En español Ajá En español decimos marcador ¿Verdad? O un pilot No sé Pero Marcador Entonces en inglés Marker Ok Marker 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 ¿Cómo le decimos a esto? Ajá Counter remote La moto También le pongo a decir control Ok Control Igual que en inglés Nada más que Ahí le cambiamos la pronunciación un poquito ¿Verdad? Control Ajá Control Control This is control Y finalmente Vamos a ver ¿Cómo le decimos a esto? Esto They are keys They are keys Mira yo These are dear keys Todos me están diciendo besitos ahorita No sé Ajá ¿Cuál era la pronunciación correcta? Kiss Ajá Esa era la pronunciación que nos costaba un poquito ¿Verdad? Kiss Ajá Kiss Así con ese es un beso En ese caso para decirlo de la mejor manera Tenemos que hacer el zumbidito al final Kiss Kiss Ajá Kiss Sí Eso es de practicarlo Ok Que no le dé pena Ahí Usted déle Aunque usted esté solo Usted esté solo ahí en la casa Usted practíquelo Ok Porque entre mejor lo decimos Y entre más nos acostumbramos a esa pronunciación Mucho que mejor Ok Kiss Ajá Kiss Así que el día de ahora vamos a estar jugando Con todos esos elementos Ok Por eso fui a darle vuelta a la casa Para que estemos utilizándolo Ya que lo vamos a ver con otro tema Que también es parte de vocabulary Ok Es parte de vocabulario Así que Vamos a ir a la plataforma Un minutito Ok Y el tema de ahora son prepositions of place Ok Prepositions of place Ese es el tema que vamos a cubrir Principalmente estoy en la sección número 2 Ok Cuando usted ingresa a la plataforma Le da clic al módulo Y estoy dentro de la sección número 2 Dice que hay cuatro ejercicios Que tengo que hacer Por lo tanto vamos a ver de qué se tratan Pero Me voy a enfocar primero en el video Ok Para que veamos por ahí Una parte de vocabulary Que vamos a practicar el día de ahora Así que déjenme Nada más reviso esa parte Alright We're gonna go to 2.9 Ok A la 2.9 Me voy a saltar este ejercicio Y lo vamos a tratar de ver al final Ok Pero ahorita quiero enfocarme en esta parte de vocabulary Que vamos a hablar de las prepositions Ok Las preposiciones de lugar específicamente Ok Prepositions of place Ok Las que son referentes a lugares Si usted ya vio este video Pues ahí va a entender De lo que vamos a hablar el día de ahora Y si no lo ha visto Pues Lo invito O la invito a que lo vea Ok No le voy a dar play Creo que ahí Acabal queda lo que quiero practicar Con ustedes El día de ahora Ok Si se fija Acá tenemos la palabra keys Ok Que serían las llaves Ok The keys Y Tenemos Algo que nosotros le llamamos En inglés The box Ok The box Que sería una acá Ok Yo fui a conseguir mi cajita también de zapatos Así que Por acá tenemos The box Ok Vamos a estar jugando con the box Y con varios conocimientos que les enseñé anteriormente With the prepositions Con las preposiciones Tenemos Podemos decir en qué lugares se encuentran las diferentes opciones Que tenemos acá Ok Ok Por ejemplo Vamos a ir uno por uno Y vamos a repetir la pronunciation Ok Luego vamos a practicar Hacer oraciones Pero primero quiero que los identifique Y sepa diferenciarlos Alright Primero tenemos In Ok In Ajá In Que sería dentro Ok Dentro Y si se fijan En imagen Las llaves están dentro de la caja Ok In Otro que se parece mucho Y lo confundimos mucho en inglés Sería on Ok On Que está acá abajo Ok La diferencia es que on Están sobre Una superficie O sobre algo Ok On In Están dentro Ok In Ajá In Esa es una gran diferencia entre estos dos Ok In And On Ok On El siguiente va a ser In front of In Front Of Ok In front of Significa Enfrente de Ok Enfrente de In front Of In front Of Así que ese sería el otro que estamos viendo por acá Ahora vamos a ver lo contrario de in front of Ok Si no está en frente está atrás o detrás Ok En ese caso tenemos la palabra behind Ok Repitamos Behind 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 Excellent Behind Hay otra pronunciación para esta palabra Ok Así que las puede anotar por ahí Ya más adelante le voy a mostrar Pero usted trata de identificar como lo digo yo Así como es en imagen sería atrás Ok O detrás Ajá Sería lo contrario de in front of Ajá Sería lo contrario de enfrente que sería atrás o detrás Ajá Quiero ver Ajá Las dos pronunciaciones que tenemos es la primera Behind Ok Behind Y la segunda es pronunciarlo como si fuese una letra Behind Ajá Behind Ajá Las dos están correctas Ok Las dos están correctas Usted Diga el que más le guste Ok Behind Behind O behind Ajá Behind O behind Vamos con la siguiente Next to Next to Ok Está fácil Al lado o a la par Ok Next to Next to Algo muy importante de estas dos palabras Porque son dos palabras Ok No porque aquí termine con O mejor dicho No porque to empiece con t No le deje de poner la t Aunque se vea raro Hay dos t's casi juntas por ahí Ok Next Que termina con t Y luego to Que inicia con t Ok Por lo tanto tenemos que tener cuidado De muchas personas Que cuando escriben eso Solo ponen next Hasta la x Y no ponen la última t Pero también es importante Poner esa letra t Ok Next to Next to Y finalmente Abajo O debajo de Ok Sería Under 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 Excellent Ok Under Así que vamos a repetirlos una vez más Ok Y luego Vamos a practicar hacer oraciones con ellas Ok Ya que hay un par de detallitos por ahí Que tenemos que tener cuidado Cuando decimos esta Májole dicho Cuando utilizamos Estas palabras Ok Así que sería In 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 front of In front of Behind 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 Y la segunda pronunciación sería Behind 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 On 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 Next to Next to Under 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 Excellent Ok Good job Excelente trabajo Vamos a ver Un minutito Voy a regresar a la otra página Give me a second Ok Y ya sabemos la pronunciación Vamos a ver cómo utilizamos este vocabulario en oraciones Ok Normalmente los utilizamos para decir el lugar en el que algo está ubicado Ok Well Ah perdón Se me ha olvidado mencionarles estas ¿Cómo se decía esto en inglés? Esa era una palabra algo difícil Vamos a ver quién se acuerda Ajá Aquí lo tenía en la mano y no lo había mostrado Ajá How do you say this in English? ¿Cómo decimos esto en inglés? Hand sanitizer Excellent Hand sanitizer Ajá Hand sanitizer Excellent Ok Hand sanitizer Nice Ajá Excellent Ok Entonces les decía Vamos a utilizar Los diferentes objetos que tengo por acá Y vamos a utilizar oraciones completas Ok Entonces estas son las diferentes palabras que vimos In, on, next to, behind o behind Le voy a poner aquí las pronunciaciones Behind O también puede ser Behind Ok Behind O behind Ok Cualquiera de las dos está Correcto Ok La que a ustedes más les guste La que le llame más la atención Esa puede utilizar Ok Pero se escribe así Ok Con e No se escribe No se escribe ni con i ni con a Sino que con e Ok Tenemos in front of Under Y tenemos otra que no la mencionaba el video Ok Pero acá se las dejo que es between Ok Between Between Ok Between Así se dice Ok Between ¿Qué significa? En medio de Ok En medio de Between Ok Between Ya vamos a ver cómo los utilizamos Ok Ya vamos a ver cómo utilizamos todo esto In a sentence Alright Así que bueno Aquí tenía las Las pronunciaciones Pero ya se las di Así que vamos a practicar con esos dos elementos ahorita Ok El cual sería The circle Ok El círculo The circle Y The heart Ok Que sería el corazón The circle And The heart Ok Ahí tenemos las dos palabras Ahora Cómo hago para formar una oración con esos dos elementos Yo sé que el objeto se llama circle ¿Verdad? Círculo Yo sé que ese objeto o esta forma se llama heart Que es un corazón Sin embargo Cuando vamos a utilizar prepositions Tenemos que poner esta palabra antes Que sería The Ok ¿Qué significa The? Es el o la Nada más que en inglés no tenemos género Ok Pero en ese caso Si tenemos que ponerlo Ok No No hacemos referencia a él o a ella Sino que simplemente Lo ponemos Déjeme hacer la primera oración Y luego Le voy a cambiar posición a esto A modo que usted me diga la oración Ok Así que la oración que voy a poner es la siguiente The circle Is Next to The heart Ok Así que si se fija He puesto the Y luego pongo el objeto Is Y luego pongo next to Que sería el lugar Y el otro objeto Ok Para hacer referencia A la posición en la que está Entonces traducido sería El círculo está al lado de el corazón Ok Así que es necesario que yo ponga esta palabra the Ok T-H-E Ok T-H-E Le voy a cambiar posición Y me van a ayudar a hacer la siguiente oración Voy a hacer más pequeña Una consulta Y lo voy a poner acá Dígame Ajá ¿Por qué Agregó Is Ah Excelente Eso le iba a preguntar a ustedes Ajá En ese caso The circle Es singular Ajá El círculo Es nada más uno Ajá Es como que cuando tenemos Vanessa Sería She Ok O como cuando tenemos Walter Sería He En este caso The circle Es un objeto Entonces lo puedo cambiar por ¿Cuál sería la palabra? Ajá It It Excelente Ok It Entonces el verbo que utilizo para it Sería is Ajá Es como que yo diga It is Next to the heart Ajá It is Next to the heart Ajá Entonces también se puede Ajá Excelente pregunta Ok Excelente pregunta Vamos a ver ¿Cómo haríamos la siguiente oración Teniendo en cuenta el dibujo ahora? Ajá ¿Qué voy a tomar en cuenta? O sea ¿De qué voy a hablar? El círculo Ajá The heart Is on the circle In The heart is in In The heart is in In The circle Ok The heart is The circle Aunque aquí es un poco difícil No sabemos si está adentro O sobre ¿Verdad? Porque no está en 3D Ajá No está en 3D ¿Verdad? Entonces Ahí se nos hace un poco difícil ¿Verdad? Incluso si usted me dice The heart is in front of También se lo tomaría como bueno ¿Verdad? Nada más aquí solo quiero que Que vaya construyendo oraciones simples ¿Ok? Para que vea ¿Verdad? La estructura completa De la oración Así que perfecto ¿Ok? Ahí tenemos The heart is In the circle ¿Ok? Vamos a aceptar esa Que sería la más fácil ¿Verdad? Ok Ya vimos que hay otras posibilidades también Vamos a ver La siguiente ¿Cómo sería así? The heart The heart The heart The heart Is Next to The heart On The circle On the circle The circle Is under The heart Ah Me gusta más esa Porque estamos utilizando otra Ok The circle Is under The heart The heart Ok Podría ser también Ok Is Ok Under the heart Incluso usted me dice Behind Ok Atrás Ok Porque estamos hablando del círculo ¿Verdad? Estamos describiendo el círculo Entonces el círculo está Abajo del corazón O atrás del corazón Ok Aquí depende la perspectiva de cada uno ¿Verdad? Pero la idea es esa Ok La idea es esa Entonces Ahora ya que tenemos la idea básica Ok De la estructura completa Vamos a hacer oraciones Pero utilizando los elementos Que yo traje Ok Porque ahí sí Creo que lo vamos a ver Mejor ¿Verdad? Así que nada más antes de eso Vamos a Repasar las palabras Ok ¿Cuál era la diferencia Entre in y on? Acuérdenme Please Dentro Sobre In Dentro On Sobre On Ah Ok Dentro es in Y sobre es on Ok Ajá ¿Cuáles eran las dos pronunciaciones De Bueno Una pronunciación era Behind ¿Cuál es la otra pronunciación? Behind Behind Excellent Ok Behind Y finalmente ¿Cómo se dice Entre? Between Between Ajá Between Excellent Ok Between Ok Entonces vamos a iniciar Con cosas fáciles Ok Con cosas fáciles Acuérdense de poner El T-H-E Que sería Da Or Di Hay otras personas Que le dicen Di Ok Da Ok Vamos a empezar Entonces ¿Cómo le decíamos eso en inglés? The box The box The box Ok La caja ¿Verdad? The box Ok The box Vamos a ver ¿Cómo sería así? The The Ajá Ahí está How do you say this in English? The 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 Is The 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 Box Ok The 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 Now Le voy a pedir Individualmente A Una Persona Para cada Uno Creo que Ha Dos Posibilidades Porque Si usted Quiere Hablar De La Caja Sería The 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 cookie. Ok. La caja está abajo de la galleta. Ok. Así que probablemente hay dos opciones, verdad? Hay dos opciones. Así que esas son las dos opciones que le voy a preguntar. Let's see. Vamos a ver. Le voy a preguntar a. Déjenme ver. Vamos a ver. Sarai. Vamos a ver, Sarai. How do you say this in English? The cell phone is under. Under. In the wallet. ¿Cómo decimos? A la par. Between. Next to. Next to. Ajá. Next to. Ajá. Porque si es in es como que tenga el teléfono aquí. Como que es sandwich. Ok. Ahí es in. Ajá. Ahí es in. O sería between, ¿verdad? Pero acá como está al lado sería next to. Ajá. Next to. Ok. The cell phone is next next to the wallet. ¿Cuál sería otra posibilidad para esto? Ajá. The wallet is in. No. The wallet is next to the cell phone. Excelente. Ok. The wallet is next to the cell phone. Ok. Así que ahí le podemos ir dando vuelta a las cosas. ¿Verdad? Le podemos ir dando vuelta a las cosas. Excelente. Thank you. Vamos a ver. Eh. Walter. Vamos a ver, Walter. Ajá. ¿Cuál sería? Ese sería. Ajá. The rock. The rock. Ajá. The rock is, eh, is, eh, under. Así sería, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. ¿Verdad? Underward. A ver. The mask. Ajá. The rock is under the mask. Entonces usted me dijo esto. Ajá. Ajá. Me lo dijo al revés. Ajá. 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 Si estuviera así, sí. Ok. Pero en este caso, como está así, ¿cómo sería? ¿Cuál es la que es sobre? Entonces, the max. Ajá. The mask. Is under. Ajá. Under the rock. Ajá. Under the rock. No nos olvidemos de, de, de. Ajá. No nos olvidemos del el o la, ¿verdad? Que sería that rock. Ajá. That rock. That rock. Ajá. Excellent. Ok. Vamos a ver. Let's see. Vamos a pedirle a Miguel Ángel. Vamos a ver Miguel Ángel. Aquí lo tiene. Mira. Ajá. Let's see. The cell phone is in the box. Ajá. Excellent. Ok. The cell phone is in the box. Ok. In the box. Excellent. Ajá. Nice. Thank you. Vamos a ver. Y finalmente voy con, déjame ver. Uy. Ok. Vamos a ver con, eh, Nelson. Let's see Nelson. Voy a poner así. Ok. Para que lo vea. Ajá. Usted me dice. Nelson. Bueno, no sé si tiene ahí problemas con el internet. Si no vamos con, eh, let's see. René. No sé de René. ¿Me puede ayudar? Tenemos, tenemos el, de control. Ajá. El control, de control. De control. Ajá. De control. Is. Ajá. Otra vez. No, no le escuché el, 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 la preposición. The cell phone is. The control is. Ok. So, how the control is. ¿Qué posición, qué posición, qué posición sería? Sería in, on, under, between, next to. Under. Ah, ok. Under. Y me falta entonces. The cell phone. That cell phone. Ajá. That cell phone. Ok. Que no se nos olvide. Ajá. Under that cell phone. Ajá. Under that cell phone. Excellent. Ok. Nice. Nice. Entonces, así es como hacemos ese tipo de oraciones. Ok. Más adelantito vamos a practicar. Me falta un objeto. Ok. Así que no se me frijan. Ok. Pero sí, esa es la estructura. Ok. No nos olvidemos de utilizar esto. Ok. The. Ok. Incluso usted le puede decir the. The circle. The heart. Ok. Así como con E. The. Ok. Ok. Eso es muy importante. Ya que si no ponemos eso, la oración es incompleta. Ok. Y suena como, como bien, bien cortada la oración. Es como que digamos, círculo está bajo corazón. Ok. Se escucha algo, algo, algo primitivo. No sé. Entonces, poniéndole ese da, es lo que nosotros conocemos como el hola. Ok. El corazón, el teléfono, el lapicero. Ok. Entonces, ese da es muy importante a la hora de escribir ese tipo de oraciones. Ahora, algo que no hemos visto, porque aquí solo hemos visto los singular, serían los plural. Por ejemplo, ¿cómo decíamos eso? The keys. The keys. Ajá. The keys. Ok. The keys. Ahora, the keys. ¿Será que le pongo is o qué le pongo? Are. Ajá. Are. Ajá. Excelente. Ok. Are. Ajá. ¿Por qué le pongo are? Porque, ¿se acuerdan en la clase anterior que vimos que, también puedo decir they, ¿verdad? They. Ajá. Porque son varias. Ajá. Entonces, ahora vamos a practicar con esto. Ok. The keys are, por ejemplo. Vamos a poner fácil. Ok. The keys are. Ups. The keys are. ¿Cómo sería acá? The keys are. The keys are on the cell phone. The keys are on the cell phone. Excelente. The keys are on the cell phone. Ok. Entonces, se fijan. Si es singular o si es plural, siempre utilizamos casi la misma estructura. Nada más que acá iría con are. ¿Verdad? Iría con are. Entonces, basándonos en eso, vamos a hacer la siguiente práctica. Ok. Déjame ver. Ok. Voy a preguntar a, let's see, Rosemary. Me ayuda a Rosemary. Para que casi no se vea. Ajá. Where are the keys? The keys are next to. Next to the box. Next to the box. Excellent. Ok. Next to the box. Vamos a ver. Lo voy a preguntar a. Mónica. Let's see, Mónica. Where are the keys? The keys are in the books. In the box. In the box. Excellent. Let's see. Let me see. Let me see. Stephanie. Stephanie. Where are the keys, Stephanie? The keys are under the box. Under the box. Excellent. Ok. Under the box. And finally. Ok. Lo voy a esconder un poquito. Para que apenas se vean aquí. Ok. Let's see. Norma. ¿Será que no tiene problemas ahorita, Norma? To participate? Ok. Ajá. Ahí están un poco escondiditas, pero ahí están. Sería. The keys are in the front of the cell phone. In front of the cell phone. Ok. Ok. Pero si estuvieran enfrente, serían así. Ok. Ajá. Entonces sería lo contrario. Ajá. Ajá. Ah. In the cell phone. Behind the cell phone. Ajá. Behind the cell phone. Excellent. Ajá. Thank you, Norma. Thank you. Ok. Excellent people. Así que ahí tenemos los dos puntos de vista, ¿verdad? Tenemos oraciones a tanto afirmativos, perdón, afirmativas, que son singulares o plurales. Todo va a depender de los objetos. La mayoría de objetos que tenemos, pues, son singulares, pero igual siempre más de más de algunos ahí que van a aparecer plurales. Ok. Ok. Ya, digámoslo aplicando a su hogar, usted puede decir de shoes, que serían los zapatos, de pants, de shorts. Ok. Casi que todos los que terminan con ese son de naturaleza plurales. Están en plural, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que hacerlos plurales también. Y si es una persona que está detrás de otra. Ah. También se puede. Ajá. Por ejemplo, my mother is in front of my father. También se puede. Ajá. Ajá. Nada más que ahí ya no decimos da, ok. Yo diría, bueno, si no es nuestro papá o nuestra mamá, tal vez iba. El papá está en frente de la mamá. The mother is in front of the father. Pero si es el suyo, puede decir my, ok. Por ejemplo, my mother is next to your mother, ok. Entonces, mi mamá está en la pared de tu mamá, ok. También se puede. Ajá. Se puede con objetos, con personas, ok. No problem. Incluso está con lugares. Más adelante en otros niveles, perdón, en otros módulos van a ver esa parte de los lugares, ok. Como también para dar direcciones podemos utilizar estas prepositions, ok. Excellent. Una pregunta. Dígame. En este caso el ar sería únicamente el que se ocupe para plurales. Así es, para plurales. Ajá. Para plurales. Ajá. Así es. Así como vimos en la clase pasada. Se lo voy a volver a mostrar. Aquí está. El day. El day, pues literalmente lo utilizamos para plural. Entonces, cuando decíamos these are cell phones, decíamos they are cell phones, ok. Media vez la palabra está en plural, nosotros la podemos cambiar por day. Y si es singular, lo podemos poner como it. Y de hecho, sí, acá teníamos la lista, verdad, que hicimos el, bueno, no el día de ayer, sino que el día jueves, este, de las diferentes palabras o cosas que tenemos en nuestro, en nuestro, en nuestra mochila, en nuestra cartera, ok. Que probablemente sean singular o plural, ok. Así que ahí tenemos, ahí tenemos varios ejemplos. En el caso del day, no se confunde cuando estoy hablando de persona, de ella. Sí, pero como no tenemos una palabra en plural para objetos, tenemos una palabra singular para objetos que sería it. Pero en inglés también es aceptable utilizar day para animales y para objetos. Ahí también es aceptable. Ajá, es aceptable. All right. Entonces, ya con esto fácilmente podemos pasar a la sección 2.10, ok. En la que tenemos algunas imágenes y acá tenemos que completar las oraciones. Si se fijan, nos da la mitad de la oración similar a como nosotros lo estuvimos estudiando. Por ejemplo, the books are, ok. Entonces, acá lo que hace falta es poner the preposition, ok. La preposición ya sea in, on, next to, in front of, ok, behind. Y luego volver a poner the, ok. Porque eso es lo que estoy moviendo el día de ahora. Y luego poner el otro objeto, ok. Por ejemplo, imaginémonos que esta sea la oración que tenemos que completar. Ok. The circle is, y luego todo eso es lo que usted puso en la respuesta, ok. Por lo tanto, tiene que asegurarse que usted haya puesto primero la preposición, luego da, y de último el objeto de referencia, ok. No pongamos solamente esto, o solamente esto, ok. Y que se nos olvide esto, por lo menos. Tenemos que poner todo la preposición, poner da, que sería el o la, ok. Que es igual para chicos y chicas. Y finalmente poner el objeto de referencia, ok. Vamos a hacer, si quieren hagamos el primero juntos, ok. Para que no nos cueste. Por ejemplo, the books are, aquí vemos los libros. ¿En qué perspectiva están de la mochila? In the book bag. Ajá, in the book bag. Excellent, ok. In the book bag. Ahora, un par de recomendaciones. Primero, si se fija la oración que, le está diciendo que hay una línea acá que tenemos que rellenar, pero no tenemos que poner el punto. Normalmente en una oración ponemos el punto final, ¿verdad? Pero en ese caso no. Solo eso hay que escribir, ok. No hay que escribir ni más ni menos, ok. Ok, entonces si se fija, puse la preposición, es decir, in, on, behind, ok. Luego puse da, ok. Que es un elemento muy importante que sería el o la. Y finalmente el objeto de referencia, ok. Usted lo puede intentar hacer así nomás, ok. Pero si usted, al hacerlo así nomás, se le dificulta, mi recomendación sería irse hasta el final del ejercicio, ok. Y escuchar este audio. Este audio le va a decir las respuestas, ok. Nada más usted tiene que identificar ahí la preposición e identificar el objeto, ¿verdad? Identificar también el objeto. Por ejemplo, acá tenemos un mapa, ok. Que sería The Map. Y tenemos que sería Newspaper, que sería un periódico, ok. Newspaper. Así que se lo voy a escribir por acá. Porque tal vez no saben cómo escribir. Newspaper. Newspaper. Si por casualidad, ajá. Si por casualidad usted lo escribe así y no se lo agarra, trate de escribirlo todo también en mayúsculas, ok. Porque por ahí vi también que le acepta esa opción. Así que si usted, obviamente le falta acá la preposición y le falta el da, ¿verdad? Aquí nada más le estoy escribiendo la palabra para que no le cueste. Pero sí, si no le agarra así en minúsculas, intente también con mayúsculas. Probablemente con mayúsculas se acepte, ok. Así que no hay pena por ahí, ok. Quiero ver. También acá tenemos el escritorio. El escritorio no se dice table, ok. Sino que se dice desk, ok. Desk. Ese es el escritorio, ok. Desk. Para que lo tenga ahí en cuenta. Quiero ver. Ya les dije sobre newspaper. Ya les dije de desk. Cartera de mano. Así como la de las mujeres. ¿Cómo decíamos que se decía en la clase anterior? Purse. Ajá. Purse. Ajá. Purse. Así se escribe, ok. Ok. Aunque creo que es, no sé si, ah no, no la da acá. Aquí está siendo de referencia de wallet, ok. Entonces tiene que decir dónde se encuentra la cartera del dinero, ok. Entonces ahí sería, ahí usted le pone la preposición y le pone purse, ok. That purse. Que sería el final. Dígame, dígame. Porque las preguntas no empiezan con where, where book are, dónde están los libros, por ejemplo. Eso no son preguntas. Eso no son preguntas. Son oraciones. Ajá. Ajá. Si se fijan, al final, ajá, al final tienen un puntito. Entonces eso significa que son oraciones. Las preguntas son las que llevan el signo de pregunta al final. Ajá. Ajá. En ese caso solo son oraciones. Ajá. Y finalmente, yeah, no problem. Y al final, la número seis, la palabra es address book, ok. Address book, así es la palabra, ok. También por si les está dando problemas por ahí, esta es la palabra correcta, ok. Address book. Obviamente se tiene que ahí analizar, ¿verdad? Qué posición tiene respecto al teléfono, ok. Pero acá le doy la palabra, que no es solamente address, ni book, sino que es address book, ok. Ambas. Ambas tenemos que ponerlas por ahí. Address book. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esta parte. Bueno, las que tenía creo que ahorita ya las. Ah, ok. Sí, por eso es que me había trabado en esa, solo la primera pude hacer. Ah, ok, ok. Sí, no, no se preocupe. Ajá, este, igual, ¿verdad? Probablemente no se había visto toda la estructura, y tal vez el DA, el THL, si ha falta por ahí en algunas, entonces eso poco a poco se va a ir viendo, ¿verdad? Pero igual, lo bueno es que intentó y que por lo menos una le salió, ¿ok? Recuerde que ahí se pueden repetir, ¿verdad? No hay problema, no le van a bajar puntos ni nada, sino que, al contrario, se aprenden de los errores. La pregunta en el número 3 es un periódico. Sí. Ajá. Que sería newspaper. Eso se dice periódico. Newspaper. Newspaper. Nada más que si no se lo agarra en minúscula, probemos con mayúscula, ¿ok? Toda la frase, ¿verdad? No solamente newspaper. Porque probablemente eso, eso también afecte por ahí. ¿Ok? De igual manera, si usted ya intentó, intentó, intentó y ya se aburrió de intentar, pues ahí le toma una captura y me lo manda. ¿Ok? Yo con gusto le ayudo. No se preocupe por eso. También podemos realizar la sección 2.12, ¿ok? Que tiene que ver con esta parte. Entonces, igual, acá escuchamos un audio y le hacen una pregunta. ¿Dónde están los aritos de Kate? Entonces, usted escucha el audio y selecciona dónde está. ¿Ok? Esta pregunta no la hemos visto aún. ¿Ok? La vamos a ver el día de mañana. Espero yo que la podamos ver el día de mañana. Bueno, sí. Tenemos que verla el día de mañana. Pero, acá lo importante también es identificar la posición. ¿Ok? Así que eso es algo que ya nosotros sabemos. Aquí habla del watch, que sería un reloj. Sunglasses, que sería lente de sol. También, ¿verdad? Aquí tenemos las diferentes opciones. Usted nada más tendría que escuchar y seleccionar la opción correcta. ¿Ok? Aquí también tenemos address book, que sería el libro de direcciones. Pero sí, podemos también realizar esta parte. ¿Ok? Y ya con eso estamos casi, casi completos con la sección número 2. Así que no sé si hay alguna duda. ¿No? No. Ok, perfecto. Así que ahí tenemos esas dos partes de tarea, ¿verdad? Excelente. Así que ahora vamos a ver otro, uno que no habíamos, uno que no habíamos practicado, que de hecho no lo tiene en la plataforma. ¿Ok? Pero se lo voy a mostrar. ¿Ok? Para que también lo podamos practicar. Eso vamos a trabajar ahorita con una happy face. ¿Ok? The happy face. ¿Ok? The happy face. Así que era la palabra que les mencionaba anteriormente. Between. ¿Ok? Entre. Between. Entonces, acá, ¿qué es lo que está entre dos objetos? Vamos a hablar de el corazón, ¿verdad? Entonces vamos a poner the heart. The heart is. Siempre. ¿Ok? Luego tenemos que poner la posición between. Y ahí tengo que mencionar los dos objetos. ¿Ok? Primero pongo uno. Luego pongo y. Y luego pongo el otro objeto. ¿Ok? Entonces en este caso sería The heart is between the circle. Que sería el primer objeto. And. Eso significa y. ¿Ok? Y and the happy face. ¿Ok? The happy face. Entonces ahí es donde estoy utilizando esto. ¿Ok? Between. Si se fijan, es muy similar a los demás. La única diferencia es que le agrego esta palabra que sería and. ¿Ok? Que sería y. Para hacer referencia a los dos objetos que están rodeando al objeto en cuestión. ¿Ok? Que en este caso sería The heart. ¿Ok? The heart. The heart is between the circle and the happy face. And the happy face. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora voy a intentar con un para acá. Vamos a ver. Between. Acuérdense de la pronunciación. ¿Ok? Between. Vamos a ver. Le voy a preguntar a. ¿Qué hora? ¿Quién no le he preguntado? Levanten la mano. ¿Quién no le he preguntado? Está fácil. ¿Ok? Está fácil. Nelson. Ah, ya está Nelson por ahí. Vamos a ver Nelson. Se me había corrido. Mentiras. Vamos a ver Nelson. Acá tenemos The control. Tenemos Marker. Y tenemos Cookie. ¿Cómo diría usted? The control. Ajá. Is. And the pen. Ajá. And the marker. Ajá. The marker. Is between. Ajá. To. To the control. And the cookie. And the cookies. And the cookies. Ajá. Ajá. The marker. Is between the control. And the cookie. Ajá. Between the control. And the cookie. Ok. Ahí en medio de esos dos. Ok. That control. And that cookie. Ok. Tenemos que decir ambos. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Tal vez se ve. Yeah. Ok. Vamos a ver. Aquí más no le he preguntado. Vamos a ver. Ah. Ok. Dígame Raquel. Vamos a ver Raquel. ¿Qué me dice? I can see the wallet. Is the wallet. Ajá. The wallet. The wallet is between the chocolate cookie and the mask. Excellent. Ok. The wallet is between the chocolate cookie and the mask. Ok. Excellent. Nice. Nice. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más no ha participado? Dígame. Tell me you, teacher. Me, 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 me. Vamos a ver Natalia entonces. Vamos a ver Natalia. Sería. Disculpe. ¿Cómo se decía alcohol gel? And sanitizer. And sanitizer. Ajá. Sería. The health and the tensor. And the money. And the money. Ok. Nada más le faltó ahí una palabrita. The hands and the tensor. Is. Ajá. And the money. And the money. Ok. Or on the dollar. Ajá. On the dollar. Ok. Excellent. Ajá. Excellent. Ajá. Excellent. Y finalmente. Le doy vuelta. Vamos a ver. Paulina. Vamos a ver Paulina. And the money. The money. Ajá. Is under. El alcohol. ¿Cómo dice que se dice? Hand sanitizer. The money is under. The health sanitizer. I don't know. Hand. Ajá. Hand sanitizer. Ajá. Sanitizer. Ajá. Sanitizer. Excellent. Ok. Nice. 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 Thank you so much. Ok. Nice people. Excelente. Ahora para el día de mañana. Vamos. Le voy a pedir que le devuelta también usted la casa. Ok. Y que tenga preparados por ahí unos cuantos objetos. Ok. Vamos a trabajar en grupos el día de mañana. Y vamos a mostrar los objetos a nuestros compañeros. Para que nuestros compañeros tengan oportunidad de hacer oraciones con nuestros objetos. Ok. Así que no sé. Un lapicero. Un teléfono. Un cargador. Ahí. Lo que usted desee. Y se lo vamos a mostrar a nuestros compañeros. Para que hagan oraciones con ellos. Ok. Así que eso vamos a hacer el día de mañana. Thank you so much. Ok. Muchas gracias a todos por estar acá. Nada más déjenme pasar asistencia. Por lo que. Cuando nos iba saludando. Les iba tomando asistencia. Ok. Pero si no está. Si no lo mencioné. Ahorita tal vez lo menciono. Michelle Alejandra. Está por acá. Misael Neftali. Romney Herbali. Roxana Lillian. Ruth Saray. Sandra Marisol. Silvia Hortencia. Verónica Guadalupe. Y Wendy Magdalena. No, verdad. Ok. A los demás. Cuando les iba saludando. Ahí les iba tomando la asistencia. Ok. Así que no se preocupen. Ok. Thank you so much everybody. Have a good night. Y espero verlos el día de mañana. Ok. Bye bye. Bye bye. Adiós. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.